¿Qué es la historia de los cursos de formación? ¿Qué es la historia de los cursos de formación? Pues lo voy a sintetizar en 10 puntos, 10 propuestas que luego aparecerán por escrito. Cuando se quiere hacer un debate sobre formación para gente que está luchando en su fábrica, en sus tierras, en su pueblo, en sus cosas estas, hay que empezar por las cuestiones, digamos, más concretas. No se puede empezar, esta es la primera cosa que yo he aprendido, no se puede empezar por cosas abstractas que la gente no vive como inquietud. Hay que empezar, pues, por los problemas del trabajo, por los precios agrícolas, por el comercio, por las dificultades de abastecimiento, por las relaciones laborales y por la tiranía del patrón, por la tiranía del propietario de las tierras, etc. Hay que empezar por cuestiones concretas que motiven a la gente y que comprendan que esa charla, que ese debate, que ese curso, que ese día o los días que dure, va a ser positivo para su vida. Y, sobre todo, hay que hacerlo de tal forma que les cree ilusión, que se den cuenta que se van a desarrollar como personas. Y esto hay que hacerlo siempre buscando que en todo el debate, en todo el cursillo de formación, con las palabras adecuadas al entorno y al medio en el que se realiza, haya a la vez, en la explicación de los temas, haya a la vez una crítica, una crítica del sistema de pensamiento dominante, que es lo que ayer estuvimos viendo un poquito cuando veíamos las mediaciones burguesas entre la teoría y la práctica, dispuestas para impedir que la teoría y la práctica coincidieran mediante la praxis. Vimos que la burguesía tiene diversas mediaciones, diversos mecanismos que rompen, como una tijera rompe una tela o rompe una cuerda para impedir que eso conecte y que eso se desarrolle. Pues es bueno, cualquier problema concreto que desarrollemos en un cursillo de formación, es bueno que eso sea sometido a la práctica con el lenguaje adecuado al entorno. Bueno, si es un lenguaje de trabajadores de la construcción, si es un contexto de trabajadores de la construcción, de los que hacen casas, por ejemplo, buscaremos el lenguaje adecuado a ese entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre que haya una crítica, una crítica a lo que piensa el patrón, a lo que piensa la empresa, a lo que piensa la iglesia, a lo que piensa el poder en esa área concreta. Esto es imprescindible. Por una parte, y esta es la primera, digamos, lección aprendida durante muchos años de montar cursillos y practicar militante. Por una parte, tenemos que crear debates en las luchas, debates y cursillos de formación sobre las luchas que estamos realizando, que atraigan a la gente porque la gente sabe y ve que eso ilusiona y que esos son problemas que tienen ellos. Y segundo, que se haga a la vez una crítica en ese cursillo de formación, que se haga una crítica de lo que piensa el jefe, de lo que piensa la empresa, de la forma de pensar del empresario, etcétera, etcétera. Esto rompe, y hay que decirlo de entrada, desde el inicio, esto rompe uno de los fundamentos básicos del pensamiento burgués, de la sociología en general, y que es que hay que separar lo que se llaman juicios de hecho de juicios de valor. Y desde un punto de vista marxista esto no es admisible. Un juicio de hecho, por ejemplo, decir que una persona que trabaja 10 horas al día, eso es un juicio de hecho, una persona que trabaja 10 horas al día. Desde un esquema marxista hay que añadir inmediatamente que eso es una injusticia. Y que no se puede permitir que una persona que trabaje 10 horas al día no tenga vacaciones, tenga muy pocas vacaciones, no tenga tiempo para este, para otro, un poquito lo que estuvimos viendo ayer. No se pueden separar los juicios de hecho a los juicios de valor. A nivel de análisis tenemos que, como veíamos ayer, tenemos que tener mucho rigor, mucho método, mucha precaución, mucha información, contrastar muchos documentos, muchos textos y mucho debate. Pero eso tiene que ir unido a un juicio de valor, un juicio ético y un juicio político de los efectos inhumanos y de los efectos injustos que eso produce. Y por tanto, esto debe aparecer, esta es una primera lección aprendida en la experiencia. Si a la gente no le llegamos en su vida personal, ese cursillo de formación apenas va a servir. No podemos hacer cursillos fríos, cursillos que no tengan motivación personal. Tenemos que buscar siempre que las personas, los asistentes a ese cursillo de formación comprendan que se ilusionen. Por tanto, esta es la segunda característica. Tienen que ser cursillos eminentemente prácticos. Vamos de lo concreto a lo más profundo. Eminentemente prácticos. Cuando hay un barrio, por ejemplo, que tiene un problema muy serio porque quieren cerrar escuelas públicas, quieren cerrar hospitales públicos, quieren cerrar tiendas y quieren abrir escuelas privadas, hospitales privados y grandes hipermercados controlados por transnacionales imperialistas, son problemas del personal, problemas eminentemente concretos que van a joder, van a romper la vida, van a obligar a las personas a gastar mucho más, a dedicar muchas más horas, con un detrimento de sus condiciones de vida. Entonces, los cursillos de formación que se organizan sobre esos problemas tienen que ser cursillos eminentemente prácticos, con ejemplos prácticos, con análisis prácticos, bien serios, bien organizados, y que planteen precisamente la relación entre superar los problemas esos que nos afectan a todo el vecindario, con el desarrollo personal. Ya no se trata solamente de esa ilusión que veíamos en el primer ejemplo, en la primera lección, que la gente tiene que ser ilusionada, tiene que estar ilusionada, sino que esa ilusión tiene que basarse en experiencias prácticas, en luchas, y tenemos que demostrar, y esta es la segunda lección en muchísimos cursos de formación, tenemos que mostrar siempre los aspectos positivos, lo que ganamos, lo que podemos conseguir, cómo conseguir lo que está en juego, o sea, no tenemos que hacer cursos y debates de formación asépticos. Esta es la segunda lección aprendida. No podemos caer en el método pedagógico, autoritario, y cansino, y dogmático, y formal de las escuelas burguesas. La pedagogía revolucionaria tiene que ser interactiva, tiene que ser creativa, tiene que ser ilusionante, tiene que motivar a la gente y tiene que tener los pies y la cabeza en el suelo. Y esto es lo que veíamos ayer con los métodos, las mediaciones positivas, las mediaciones que habían desarrollado los marxistas para relacionar la teoría con la práctica. Siempre tenemos que estar metidos en el meollo de las luchas y en el meollo de los conflictos. Y ahí dentro encontrar y sacar los aspectos positivos. Cuando estos niveles de cursillos básicos iniciales, los que podemos organizar en una empresa, los que podemos organizar en un barrio, en una cooperativa, en una universidad, en una escuela, en una ciudad, etc., queremos avanzar ya a cursillos de formación más desarrollada, más profunda sobre el socialismo, sobre filosofía, sobre economía, sobre historia, sobre sociología, sobre ética, sobre cualquier cosa, aquí tenemos que tener en cuenta siempre una característica. No podemos aceptar el método individualista burgués, no podemos hacer una interpretación abstracta de la realidad. Tenemos que comparar lo que hicieron las luchas obreras en ese tema, en sociología, en economía, en política, en cultura, con lo que hizo la burguesía. Tenemos que comparar lo que hizo colectivamente el socialismo con lo que ha hecho colectivamente la burguesía. Y aquí ganamos por goleada. Aquí ganamos a la burguesía por goleada. 200 años o 150 años de revoluciones sociales y revoluciones socialistas han dado muchos más aspectos positivos a la humanidad que 400, 500, 600 años desde el origen de la burguesía en Europa e expansión en el mundo. La burguesía está llevando a la humanidad al borde, a la barbarie, al caos. Y eso lo tenemos que demostrar en estos cursillos. Cuando expliquemos, ya en estos niveles de cursillos de información, más profundo. Cuando expliquemos y cuando debatamos, por ejemplo, la revolución rusa o la revolución china o la revolución cubana o la guerrilla en la guerra vietnamita o palestina o Nicaragua o El Salvador o Guatemala o Bolivia. Hubo otros procesos revolucionarios sobre las luchas contra el nazismo en Europa en los años 40 con los impresionantes movimientos guerrilleros armados o la resistencia soviética y como vencieron al fascismo. Tenemos que comparar eso con lo que hizo la burguesía. No tenemos que decir solamente un lado. El método dialéctico nos obliga a contrastar y a contraponer siempre la unidad de contrarios. Y la unidad de contrarios, y aquí ganamos por goleada e insisto en este tercer componente, la unidad de contrarios y el choque de contrarios nos indica que, por ejemplo, aquí mismo en Latinoamérica, los logros de la revolución bolivariana a nivel de condiciones de vida. Logros impresionantes. ¿O qué ha pasado con Nicaragua? Nicaragua ganaron los sandinistas, ganaron la guerra, el imperio norteamericano les hundió en la miseria, les declaró una guerra feroz, atroz y salvaje, perdieron el poder y automáticamente las condiciones de vida del pueblo de Nicaragua se hundieron. Y lo que había sido una mejora de las condiciones de vida impresionantes, gracias a la victoria revolucionaria, y después, gracias a la agresión imperialista, las condiciones de vida se hundieron, fueron hundidas por la agresión de los Estados Unidos. Eso indica que los procesos revolucionarios mejoran incuestionablemente las condiciones de vida de los pueblos. Y esto la burguesía no tolera que se diga. Y en los cursillos de formación tenemos que hacer eso. Y por ejemplo, cuando hablamos de filosofía, un cursillo de filosofía, no tenemos que limitarnos a decir lo que decía sobre filosofía Marx, o lo que pensaba Tiestren, o lo que pensaba Hegel, etc. Tenemos que decir lo que pensaba Marx, pero lo que pensaban los filósofos alternativos, burgueses, cuando Marx existía. Y tenemos que decir que Marx no solamente era filósofo, era ante todo y sobre todo un revolucionario. Mientras que había una caterva, una manada, un grupo de puercos filósofos burgueses que eran, como Malthus y como otros, de esa misma época, que eran verdaderos criminales, verdaderos reaccionarios, que justificaban barbaridades y atrocidades increíbles. Pero la burguesía silencia eso. Esto nos lleva a la cuarta característica. O sea, la tercera característica sea esto. En todos los debates, en todas las formaciones, todos los cursillos de formación ya un poco profundos, tenemos que contraponer permanentemente lo que han hecho y logrado las victorias revolucionarias con lo que ha logrado la burguesía. Eso se constata perfectamente ahora en China. O sea, cualquiera que haya visitado Asia, o cualquiera que haya visitado Vietnam, o Laos, o Camboya, y haya visitado otros países donde, o lo que consiguió la revolución argelina, los que hemos visitado Argentina y Marrocos, o visitando Bermán y visitando Vietnam, por ejemplo. Uno constata la enorme diferencia, o visitando China y visitando zonas de la India, o visitando China y visitando Afganistán o Paristán, es abrumadora, o visitando los países que todavía tienen conquistas de la Unión Soviética comparando con Afganistán. Es impresionante los logros que hicieron los soviéticos cuando estuvieron en Afganistán y lo que están haciendo los imperialistas ahora en Afganistán, que la han convertido en la fábrica de opio del mundo. La fábrica de opio del mundo en estos momentos es Afganistán, gracias a la CIA y gracias a la cultura y al fundamentalismo cristiano, que eso se silencia, que es una religión del opio. Todo eso hay que comparar. Y eso lo tenemos que hacer en los cursillos de formación. Y la militancia tiene que tener información contrastable, que es lo que veíamos ayer, seria y rigurosa. Y esto nos lleva al cuarto punto. Ya cuando avancemos y penetremos en debates sobre ya teorías concretas, pues lo que decía tal revolucionario, aquí tenemos que pasar a la contrastación clara y sin contemplaciones de lo que decía Lenin y lo que decía Weber. Lenin no es sociólogo, Lenin es revolucionario y es uno de los fundadores de la sociología burguesa. Pues Weber, Max Weber, que lo pone como un dios, era un señor que justificaba la guerra imperialista y dijo que la guerra de 1914-1918, la primera guerra mundial, era una maravillosa guerra. Y justificaba la guerra imperialista que mató a decenas, a millones de seres humanos. Marx, perdón, Lenin no era sociólogo, pero Lenin le da 20.000 vueltas en profundidad, en análisis, en capacidad y sobre todo le da 20.000 vueltas en solucionar los problemas de la humanidad. Y Weber era un individuo que decía que Rosa Lucienburgo estaba loca y que había que llevarle a un psiquiátrico y que a todos los socialistas revolucionarios y bolcheviques había que llevarles a cárceles. Y que daba lecciones de socialismo, ¿a quiénes? Al ejército prusiano, al estado mayor prusiano que dominaba toda Europa. Eso era Weber. Y Weber tiene unos escritos sobre el cesarismo y unos escritos sobre el carisma que prefigura la llegada del fígado de Adolf Hitler. Y con eso podríamos poner multitud de ejemplos. Y en sociología, si nos quieren comparar a sociología de Comte con Marx, la victoria de Marx sobre Comte es tremenda. O Durkheim sobre cualquier otro Marx de aquella época, etc. Lo que tenemos que hacer siempre es evitar caer en el individualismo metodológico burgués y analizar la obra completa de un revolucionario en su época, Che Guevara, por ejemplo. La obra de Che Guevara se analiza con mucho rigor, pero generalmente no se hace la otra parte que hay que hacer. Tenemos que coger la obra de Che Guevara y contrastar con la de los dictadores, asesinos, criminales latinoamericanos de su misma época. Contrastar la obra maravillosa de Che Guevara, la obra de Fidel Castro, con los crímenes de Batista. Eso tenemos que hacer y decir que mientras que los revolucionarios han conseguido todo esto, los criminales que lucharon contra ellos han conseguido todo lo contrario, que es infinitamente peor. Y sin embargo, sabemos muchísimo de Che Guevara, pero no sabemos nada de los criminales contra los que luchó Che Guevara, que eran asesinos a sueldo, sin piedad, sanguinarios, a todos estos torturadores. Y tenemos que compararlos. Y tenemos que comparar a Rosa Luxemburgo con los escuadrones que prepararon la llegada del fascismo y que le fusilaron. Y con los socialdemócratas que dieron la orden de asesinar a Rosa Luxemburgo y a Liebknecht, etc. Y ese tan demostrado Stalin lo tenemos que comparar con el enemigo principal de Stalin, que era Hitler, que Hitler llegó al poder para liquidar a la Unión Soviética. Y a Stalin se le pone a caer de un burro y no vamos a entrar en la figura de Stalin. Pero Stalin le da como persona 20.000 vueltas a Hitler. Y eso es lo que tenemos que hacer, los logros y las circunstancias en el contexto histórico. Esta es la cuarta lección que tenemos. Tenemos que huir por una parte del individualismo metódico burgués que analiza a las personas desligadas de su contexto y desligadas de su entorno y desligadas de su contrario. Keynes, por ejemplo. Ahora se habla mucho de Keynes. Keynes por aquí, Keynes por allá. Pero Keynes era de lo peor, de lo reaccionario en política. Era un señor que vivía del tráfico de joyas. Era un señor que vivía del tráfico de obras de arte. Era un individuo socialmente conservador. Y era un individuo al que la situación de las clases de trabajadoras le importaba un pepino. Y era declarado sir o noble o no sé qué de parte de la asesina monarquía británica. Era un sujeto de esta cabaña. Y hay socialdemócratas y personas de izquierda que lo tienen como un progresista. No, no. Keynes pensó salvar el capitalismo a costa de machacar el movimiento obrero. Y era un individuo que vivía de traficar con obras de arte, con joyas, compraba joyas y entendía de joyas. O sea, una pieza de mucho cuidado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que huir de otra cuestión, que es del academicismo abstracto, del intelectualismo. A partir de los años 40, por circunstancias, el marxismo, que hasta entonces había sido una teoría de y para la revolución, y que como dijimos ayer, los teóricos marxistas antes que todo eran revolucionarios que habían pasado por cárcel, por tortura, por exilio. Muchos de ellos habían muerto, vivían en unas condiciones durísimas, tenían que escribir en unas condiciones durísimas. La vida de Gramsci, por ejemplo, escribiendo en la cárcel, o la vida de Lenin, o la vida de Marx, o la vida de Trotsky, o Stalin en el exilio, o Mao Zedong, huyendo por un lado y por otro, con los libros justo en la espalda, en medio de la nieve, y escribiendo tratados de filosofía en montañas de 3.000 metros de altitud, porque todo el imperialismo iba a contraer. O Che Guevara, con el libro y el fusión en la mano, o Fidel Castro, etcétera, etcétera. O sea, pues bien, todo eso se rompió, por circunstancias que no vienen a cuento, y una parte de la intelectualidad marxista se convirtieron en profesores de universidad que resolvían el problema del mundo desde su universidad. Y eran, pues, el marxismo académico. Que ese marxismo académico hizo crack en los años 80 y en los años 90, y que ha sido incapaz de explicar lo que está pasando. Eso no quiere decir que no haya profesores de universidad con mucho mérito, los hay. Y son militantes revolucionarios, pues son la pequeñísima minoría. Luego, por tanto, tenemos que ir, esta es la cuarta lección, tenemos que ir de esos dos riesgos. El riesgo del método individualista burgués de comparar a las personas y a los revolucionarios de forma aislada, y decir Marx como sociólogo es mentira, Marx no era sociólogo, Marx era, Marx era, Marx era, que es una cosa totalmente diferente. Lo mismo que a Bakunin era anarquista, que a Bakunin no se le puede comparar, pues, con ningún pensador burgués. Estaba más cerca de más que de cualquier pensador burgués. Y luego tenemos que ir también de la cuestión del academicismo, de pensar el mundo desde tu despacho y desde tu saberte o creerte, que es peor, tu creerte superior intelectualmente. Otra característica de los cursillos de formación ha de ser, imperativamente, que tienen que estar contextualizados en su entorno nacional. Tienen que estar contextualizados en su entorno nacional. Tienen que estar contextualizados en su entorno de clase y contextualizados en su entorno de opresión de la mujer en su entorno. Imaginaos vosotros que estamos dando aquí este debate, aquí en esta Escuela Internacional de Cuadros en Caracas, y que no hablemos de la situación de la contraofensiva imperialista para recuperar el poder perdido en Latinoamérica. Imaginaos que estemos hablando aquí como si pudiéramos hablar en una universidad francesa, o en una universidad de California, o de Sudáfrica, y nos diga exactamente igual, porque nos definimos cosmopolita. Es una cosa que en los años 80 y 90, con la moda neoliberal, ahora ha estallado todo eso, obviamente, estaba a la orden del día. Todos somos ciudadanos del mundo, todos somos cosmopolita. Eso es mentira, eso es mentira. En los países imperialistas, los intelectuales obedecen a la clase burguesa, y son, ante todo, defensores y justificadores de los crímenes de su clase burguesa, etc. Y si estamos en Caracas y en Venezuela, tenemos que analizar la realidad del proceso bolivariano, la realidad de la lucha de clases, de liberación nacional aquí, en Bolivia, en Perú, etc. De todo este proceso, todo el proceso andino, la emergencia y la suburbación de los pueblos, etc. Y eso tiene que ser permanente. Los cursillos de formación tienen que tener los pies en el suelo de su cultura nacional, de su identidad nacional, de su identidad de clase, de que son cursillos para la gente trabajadora, y, sobre todo y fundamentalmente, y cada vez más, cursillos donde la opresión de la mujer aparezca. ¿Por qué? Porque es más de la mitad de la población del mundo. Más de la mitad de la población del mundo. Luego, por tanto, ya tenemos cinco criterios elementales. Cinco criterios elementales. Y luego había cuestiones, entre comillas, técnicas. Cuestiones, entre comillas, técnicas. Es conveniente, si se puede, pero hay que organizarlo con la entelación, es conveniente que se pase, a los asistentes se pase un texto. En mi país, en Euskal Herria, en el País Vasco, tenemos la costumbre de pasar un texto amplio, en la medida en que lo podemos hacer, un texto amplio y luego un resumen. La militancia que puede, se lee el texto amplio, si tiene paciencia y mérito, se lee el texto amplio, o si no, el resumen. Pero ya va preparada con un texto de debate. Y eso es conveniente hacerlo. Y en el texto se tiene que preparar a la gente, se tiene que provocar la reflexión, se tiene que decir los puntos a la vez cuáles van a ser. Se puede ir orientando al personal, para que el personal vaya ya predispuesto, vaya ya con los cuchillos intelectuales preparados para que haya una degollina, en el buen sentido de la palabra, para que haya un debate bueno, constructivo, creativo, alegre, comunicativo, crítico, pero con buen sentido de la palabra. Y eso hay que intentarlo. Siempre es bueno al acabar, y siempre es necesario al acabar un cursillo de formación, acabar con objetivos. Porque un cursillo de formación no acaba en el momento. Ayer veíamos que la conexión entre la teoría y la práctica nunca es completa. La praxis, si tú te duermes en los laburrioles y dices, ya hemos resuelto este problema, te engañas, porque inmediatamente un problema nuevo se convierte en viejo, más o menos, pero en muy poco tiempo, lo nuevo envejece. Inmediatamente surge otro problema, y por tanto el conocimiento y la acción siempre tienen que estar en movimiento. Y cuando nosotros, lo mismo que pasa cuando llegamos al monte, subimos una montaña, y detrás vemos otra montaña, o subimos un valle, el infinito nunca acaba, el horizonte nunca acaba, siempre hay algo detrás. Pues exactamente aquí ocurre lo mismo en la formación permanente. Cuando acabamos un cursillo de formación, tenemos que acabar con un plan para seguir más adelante. De tal forma que la gente, cuando acaba ese cursillo de formación, ya tenga creado el gusanito, ya tenga creado el hambre intelectual de decir, bueno, pues dentro de medio año nos vamos a volver a encontrar y me voy a acordar lo que hoy hemos debatido. Eso lo hacemos en la práctica diaria. Yo discuto con cualquiera y a continuación ese cualquiera con toda la razón del mundo me va a decir, ya verás cuando te vea dentro de unos días cómo te voy a contestar a lo que me ha dicho. Seguro que no se quede. Y eso lo hacemos en la práctica diaria, lo tenemos que hacer exactamente en los cursillos de formación. Y al acabar un cursillo de formación tenemos que pasar una bibliografía a poder ser, junto con el documento que hemos pasado antes, otros documentos para que ese debate sea amplio y tenemos que pasar un cuestionario, un cuestionario de valoración. Y ese cuestionario de valoración tiene que ser rellenado por las personas que han acudido al cursillo con toda sinceridad crítica y autocrítica. Y luego la valoración del cursillo se tiene que comunicar a todos. Perdón. Es que estamos en mi país ahora hay una epidemia de gripe. Seguro que la han lanzado la CIA porque tenemos una bola general dentro de poco y para joder la bola general. Esa valoración del cursillo de formación se tiene que comunicar a todos los compañeros. Luego también hay otra característica, estos cursillos técnicos. Se tienen que hacer cursillos técnicos de una cosa tan elemental como es aprender a leer. Todos creemos que sabemos leer y que sabemos interpretar la lectura y no es verdad. muy poca gente sabe interpretar lo que lee, muy poca gente sabe hablar como un libro, muy poca gente sabe estrujar un documento hasta el extremo. Nunca terminas de leer un libro porque cuando vuelves sobre él al cabo de un año de seis meses, de cinco meses, siempre encuentras matices que se te habían olvidado, etcétera, etcétera. Y hay que enseñar a la gente a leer porque la burguesía no quiere que sepamos leer. La burguesía quiere que justo sepamos interpretar las órdenes que ella nos da para cumplirlas ciegamente. Saber leer es muy duro y muy difícil pero muy enriquecedor y muy bonito. Y hay cursillos para memorizar, hay cursillos para sintetizar, hay cursillos para aprender a hablar en público, hay cursillos para aprender a hablar en una asamblea, para saber cómo decir las cosas, cómo ordenar las cosas para decir. Eso ahorra un montón de tiempo y eso nos permite avanzar un montón. Y hay cursillos sobre cómo organizar una asamblea, cómo organizar un debate, cómo organizar un barrio, cómo organizar un centro cultural, cómo organizar una biblioteca, cómo organizar un texto, hay cursillos técnicos, hay cursillos sobre cómo hacer un texto, cómo escribir, cómo mantener el orden, eso es lo que ayer veíamos sobre el pensamiento racional. Y ahí tenemos que aprender y hay cursillos técnicos de eso y eso se puede y debe hacer desde una perspectiva revolucionaria y es muy fácil. Cursillos que den ánimo a la gente a hablar porque en cuantas asambleas el personal está callado como mudos. Termina la asamblea, salimos de la asamblea, la gente se va al bar a tomar una cerveza o 20 cervezas y cuanto más cervezas beben más hablan. ¿Y por qué no hablan cuando la asamblea? Por lo que veíamos ayer. Trabajo intelectual para los dirigentes que saben hablar y trabajo físico para los que nos dedicamos a poner carteles. Pues no, los que ponen carteles tienen el mismo derecho y obligación a hablar que los dirigentes y los dirigentes tienen la misma obligación y el derecho a poner carteles. Y eso se tiene que discutir en asamblea y todo eso se aprende y tenemos que desarrollar cursillos técnicos para eso. Pero, y esta es una novena característica, todo lo técnico es político. Todo lo técnico tiene un contenido ético y humano y es personal. Lo técnico no es frío, lo técnico no es aséptico. Lo técnico desde un esquema revolucionario es emancipador. Y eso de que una cosa es lo técnico y otra cosa es la vida privada y eso es mentira. Cuando organizamos un cursillo para que la gente aprenda a interpretar textos, a discutir cuáles son las ideas centrales, cuáles son las ideas fundamentales, cuáles son las ideas secundarias, qué parte exige más análisis, qué parte no está bien planteado, qué parte es incorrecta, etcétera, eso se puede hacer de una forma como veíamos ayer, que critique el pensamiento dominante, que cree ilusión, que cree ganas, que explique cuáles son las mediaciones burguesas que impiden conectar la filosofía y la práctica con la teoría, etcétera, etcétera. Porque desde un punto de vista revolucionario no existe separación entre lo político, lo personal, lo ético y lo técnico. Todo constituye una unidad. Y por último, por síntesis, ya estoy acabando, como resumen de lo de ayer y de lo de hoy, ya centrado en el plano, digamos, de los cursillos de formación, podríamos sintetizarlo en tres contenidos. La mejor formación y la mejor pedagogía, es lo que decía Che Guevara, la mejor pedagogía es el ejemplo. Cuando tú ves a un compañero hacer una cosa y hacerlo bien, dices eso. Eso tengo que aprender. Y la mejor pedagogía es el ejemplo. Esta es la primera lección. Y cuando unos compañeros y compañeras ven a otras compañeras y compañeros lanzarse a la lucha y conquistar unas mejoras salariales, una reducción del tiempo de trabajo y conseguir echar a un capataz tiránico y echarlo de la empresa, etcétera, etcétera, la mejor pedagogía es el ejemplo. Y si esos ganan, nosotros, ¿por qué no ganamos? Y si esos han conseguido la victoria, ¿por qué no aprendemos de ellos nosotros para conseguir esa misma victoria? Por eso, la pedagogía del ejemplo es la mejor. La segunda, lo colectivo es la base de todo. Lo colectivo es lo vital. O sea, somos animales de gregarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo. El mito norteamericano del individuo, de Robinson Crusoe, de ese neoliberalismo individual, eso es mentira. O sea, nadie viene al mundo, nadie nace solo de que sale de una piedra o que cae del cielo como esa película norteamericana de no sé quién de Schwarzenegger, aquel que caía, eso es mentira. O sea, somos seres humanos, somos colectivo humano y este es el punto central. Somos un colectivo y el pensamiento debe ser colectivo, el debate debe ser colectivo, los consejos de la formación deben ser colectivos, etcétera, etcétera. Y la tercera característica que es vital dentro del marxismo y dentro de la revolución es lo que se llama el placer de la subversión. Encontrar alegría, placer, diversión, ánimo, incluso en los peores momentos, en los más tensos, en los más duros, en los más sacrificados, cuando hay que hacer renuncias personales muy duras, etcétera, etcétera, cuando hay que hacer, incluso en esos momentos, encontrar el aspecto positivo. Ese realizarte como persona sabiendo que estás luchando contra la injusticia, sabiendo que vas a echar a los yanquis de tu país, sabiendo que vas a echar a los burgueses de tu país, sabiendo que vas a recuperar las empresas, las fábricas, los bosques, el agua, el petróleo, lo vas a recuperar para tu pueblo y para tu clase trabajadora y para ti mismo y para tu familia. Eso es imprescindible. Y ese aspecto, y por tanto, por síntesis, básicamente, la mejor pedagogía es el ejemplo, lo colectivo es la base absolutamente de todo y tenemos que tener y tenemos que tener una vida basada en el placer de la subversión, en la lucha como ideal de emancipación. Espero que haya cursillos más adelante. El año que viene o dentro de seis meses, si puedo, vendré a los cursillos que organizéis. Tenéis en los textos e intentaremos organizar, intentaremos preparar con los organizadores de estas jornadas, preparar un sistema para que los comentarios críticos, preguntas, respuestas y debates y críticas que hayáis hecho a los debates y al texto que se os va a entregar me lleguen de alguna forma y el año que viene o dentro de unos meses, si puedo, y mi deber es estar aquí con vosotras y vosotros para seguir con este ron. Como decimos en euskera, en la lengua de mi país, aguret agogor, adiós y seguir con fuerza, con gana, hasta la victoria. Agur, agur. 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 Gracias por ver el video.